Hola, bienvenidos. Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Rodrigo Montenegro y soy el profesor de guitarra del Grupo de Adultos Mayores en el Centro Cultural de la Reina. Y voy a estar muy contento si ustedes pudieran incorporarse cuando se reabran las puertas del Centro Cultural. Bien, el día de hoy vamos a conocer un rasgueo nuevo. Pero como siempre me gusta explicar alguna cosita antes de ir directo de lleno a la música. Hay un montón de palabras que son un lenguaje técnico de la música. Como en todos los oficios, como en todas las profesiones, hay palabras que son características de lo que nosotros hacemos. Hoy voy a sacarnos de una duda que tiene mucha gente. ¿Cuál es la diferencia entre pulso y ritmo? Cuando uno va al médico, lo que le toman a uno es el pulso, no el ritmo. Pulso es una secuencia periódica. ¿Qué significa eso? Inalterable e infinita. Nuestro corazón. Nuestro corazón nos da un pulso. El pulso es inalterable. Cuando ustedes sientan que su corazón está variando, Variando, preocúpense porque están teniendo una taquicardia, están teniendo algo extraño. Y corran al médico porque no tiene por qué haber alteraciones. El pulso es inalterable. El ritmo, ese va a variar. Y hoy vamos a aprender un ritmo nuevo. Este va a tener, este es binario. Hasta ahora hemos tocado valses, cueca y minué, que son de tres tiempos. Un, dos, tres, este no, este es binario. Este tiene dos o cuatro u ocho tiempos. Y a este se los voy a mostrar en el dibujo. Ahí está, yo le llamo el cangrejito. Dice P, pulgar hacia abajo, índice hacia arriba, pulgar hacia abajo, índice hacia arriba. Y yo le llamo el cangrejito. Y tiene un punto debajo del uno. Por lo tanto, ese es el acento del ritmo. Un, y, dos, y. Un, y, dos, y. Un, y, dos, y. Un, y, dos, y, un. Solamente, fíjense que yo estoy marcando, este es mi pulso. Ese es el pulso. Y el ritmo va a ser un, y, dos, y. Un, y, dos, y. Un, y, dos, y. Y las y van entre medio de los tiempos. Un, y, dos, y. Todos los un y dos son con el pulgar. Y las y son con el índice, haciendo como una pinza de cangrejito. Entonces, es esto. Pulgar, índice. Fíjense que cerré la mano. Voy a ocupar estos puros dos dedos. Abajo y arriba. Un, y, dos. Abajo, arriba, abajo, arriba. Un, y. Pulgar, índice. Pulgar, índice. Un, y, dos, y, tres, y. Un, y, dos, y. Un, y, dos, y. La mayor. Cuando salí de la Havana, valga, me dio. Nadie. Nadie. Me ha visto salir. Si no. La mayor fui yo. Volvemos a empezar en la mayor. Y una. Esa es la primera parte de la canción. Y así de simple se toca. La segunda parte, a lo mejor es más conocida por ustedes. Y ella le dice, voy a empezar a cantar cuando baje el pulgar. Acuérdense que es pulgar, índice, pulgar y nada más. Si a tu ventana llega una, mi mayor paloma. Trátala con cariño, que es mi, la mayor persona. Cuéntale tus amores, bien de mi mayor, mi vida. Cuéntale tus amores, bien de mi mayor, mi vida. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame mi mayor, tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita. Y se repite el coro final y después termina la canción. A donde vivo yo, para... Y termina la canción normal. Bueno, eso es La Paloma. La Paloma se dice que es la canción popular más antigua cantada en castellano. Y esta canción fue escrita por don José Iradier, un español, y la escribió en 1865. 1865. Se dice que es la canción más cantada de todas las canciones que se han escrito. Y si ustedes se ponen a escarbar, van a empezar a encontrar que la han cantado la mayoría de los cantantes. No solamente de castellano. A mí la versión, me gusta mucho una versión que hace Angel Berhamperding de esta canción. En inglés, claro. La he escuchado hasta en japonés. La he escuchado en todos los idiomas. En italiano. Es una bella canción que yo los invito a que la aprendan. Si pueden encontrar la letra, estos son los dos acordes. La mayor y mi mayor. Y el rasgueo, van a encontrarle que tiene una introducción, que es una cosa. Y la van a encontrar de repente en otros ritmos parecidos, pero no iguales. Y es verdad, algún día, más adelante, vamos a ir aprendiendo a hacer algunas variaciones de los rasgueos, de los ritmos. Pero esto que estoy enseñándoles yo, es la base. Hoy les estoy enseñando lo que es tocar en ritmos binarios. Les dejo la invitación a que ensayen, que practiquen. Y cuando nos volvamos a ver en la próxima clase, les aseguro que ya van a ser mejores guitarristas. Porque no hay jefe más exigente que uno mismo. Uno es el que pone las metas. Pero no se pongan metas. Pónganse objetivos. Que su objetivo sea cada día ser un mejor guitarrista. Nos vemos. Que estén bien.